A continuación veremos los teoremas relacionados con la potencia en régimen estacionario sinusoidal. El primero es el teorema de Boucherot, que me dice que en todo circuito alimentado por fuentes sinusoidales de la misma pulsación se conserva de manera independiente la potencia activa y la potencia reactiva. Es decir, que podemos plantear un balance de potencias activas y otro balance de potencias reactivas, porque el balance de potencias complejas se cumple. Y eso quiere decir que tanto el balance de la parte real como el de la parte imaginaria de las potencias complejas se deben cumplir. Atención, ese balance de potencias complejas no quiere decir que se cumpla el balance de potencias aparentes. Es decir, que la suma de los módulos de las potencias completas tenga que ser cero, porque los módulos por definición son mayores o iguales que cero. Por tanto, esta suma, en cuanto tengamos un circuito en donde haya un intercambio de energía, va a ser siempre distinta de cero. Si sumamos las potencias aparentes en un circuito donde tenemos tensiones y corrientes distintas de cero, pues entonces nos va a salir un valor mayor que cero. A continuación, vamos a ver el ejercicio que tiene la numeración 710 en la primera edición del libro de problemas de la asignatura y que pasó a ser el 714 en la segunda edición. Es un ejercicio que trata sobre potencia activa, reactiva y compleja, triángulos de potencias, clasificación en dipolos, generadores y cargas y tiene el balance de potencia activa, reactiva y compleja, que es lo que denominamos por razones históricas teorema de Boucherot. El enunciado del problema me pide calcular para cada dipolo si es generador o receptor y si cede o absorbe potencia reactiva. Me dan como datos el fasor de la tensión en bornes del dipolo 1 y del dipolo 2. Entonces, en este problema, en realidad, tengo que calcular las potencias, tanto activa como reactiva, de los dos dipolos. Y con eso podré responder a las dos preguntas. Si absorbe OCD, potencia activa y si absorbe OCD, potencia reactiva cada dipolo. Para calcular las potencias necesitaría saber la intensidad que circula por cada dipolo. Esta referencia, que no aparecía en el enunciado del problema, la he añadido yo para ver si puedo calcular esa intensidad, luego conjugarla y multiplicarla por cada uno de los fasores de la tensión para obtener las potencias complejas y de ahí ir resolviendo o ir respondiendo a las preguntas del enunciado. Voy a ver si se me ocurre algo. Bueno, podemos ver que la intensidad que circula por cada uno de los elementos es la misma, porque todos están en serio, todos comparten la misma corriente. Entonces, en principio, yo tengo aquí un dato que hasta ahora no he reparado sobre él, que es que conozco la impedancia del condensador. Es una impedancia imaginaria, de valor la parte imaginaria negativa, como le corresponde a un condensador. Y si yo pudiera determinar la tensión o el fasor de la tensión en bornes de este condensador, dividiéndolo por la impedancia, ya podría calcular esta intensidad. La caída de tensión en este condensador la he tomado en el mismo sentido que la intensidad, por facilidad, para luego no tener que poner el signo menos en la ley de Ohm generalizada. Y esta caída de tensión en bornes del condensador la he calculado yendo del positivo de la referencia de tensión hasta el negativo por un camino por donde yo conozco todos los fasores de tensión. Y ese camino es el que estoy marcando aquí. Por tanto, para ir de positivo a negativo, me encuentro la tensión o el fasor de la tensión U1 a favor y el fasor de la tensión U2 en contra. Por tanto, el fasor de U2 lo pondré con signo negativo porque lo recorro en dirección contraria, signo contrario, y el fasor de la tensión U1 irá con signo positivo porque lo recorro a favor. Incluso esta caída de tensión la podría calcular como la tensión del nudo con la referencia positiva de tensión menos la tensión del nudo con el menos de la referencia de tensión con respecto a una referencia cualquiera como puede ser esta de aquí abajo, ya que todas las dos referencias de tensión tienen el negativo en el mismo nudo, que es el nudo inferior. Bueno, sea como fuera, esta es la tensión que tenemos en bornes del condensador y como tanto el fasor U1 como el U2 son datos, ya puedo calcular esa tensión, dividirla por la impedancia y calcular las corrientes. El fasor de la intensidad es la caída de tensión, dividido por la impedancia, como tensión e intensidad van en el mismo sentido, aquí el signo de la ley de Ohm es el positivo. De aquí obtengo la corriente en el circuito, en el sistema, dividiendo por menos 3 voltios partido por menos J3 ohmios, eso es menos J amperios y al conjugar eso es menos J amperios, lo que hago es cambiar el signo a la parte imaginaria del fasor de la corriente y se me queda como más J. A lo mejor ustedes dirán, pero ¿cómo resulta que menos 3 voltios partido por menos J3 ohmios da igual a menos J? Cuando eso realmente es el inverso de J. Pues bueno, el inverso de J lo podemos poner como el inverso de J multiplicado y dividido por J. Como estamos multiplicando y dividiendo por la misma cantidad, pues se seguiría cumpliendo esta igualdad. Y aquí tenemos J por J que es J al cuadrado y J es la unidad imaginaria que es la raíz de menos 1. Como está elevado al cuadrado, esto es menos 1. Y entonces me quedaría J partido por menos 1, que eso es menos J. Otra forma de ver el resultado de esta operación es darse cuenta que J representa en un formato polar un vector de longitud 1, de módulo 1 y argumento 90 grados. Sería como un vector vertical apuntando hacia arriba o si lo dibujamos como un triángulo, un triángulo de base horizontal 0 y de base vertical 1 hacia arriba. Si dividimos o si calculamos el inverso de J lo que tendríamos que hacer es dividir 1 por J 1 es 1 con argumento 0 y J es módulo 1, argumento 90 grados. Entonces para hacer la división dividimos los módulos 1 entre 1 es 1 y al argumento del numerador le restamos el denominador 0 menos 90, sale menos 90. Y esto es igual a menos J. Y bueno, pues si ustedes quieren acceder a la conjugación en la calculadora, quieren hacer el conjugado en la calculadora, pues por ejemplo, porque tienen un número con muchos decimales, lo han guardado en la memoria de la calculadora y entonces por no editar ese número, etcétera, lo que quieren hacer es decirle a la calculadora que calcule el conjugado del número que tienen en pantalla. Entonces tienen que pulsar la tecla de Options que está en la parte superior izquierda del teclado de la calculadora. Parece que hay que ir, no sé si dos o tres menús hacia abajo, me parece que hay que darle hacia abajo dos veces y entonces en el tercer menú aparece la opción de conjugar. Entonces en el menú de opciones de números complejos la verdad es que tienen tres pantallas que a veces pasan desapercibidas. Hay que navegar hasta el tercer menú dándole a la tecla de abajo y al final se llega a la pantalla en donde está la opción de conjugar números complejos. Por tanto, bueno, se los aviso porque está un poco escondida la función de conjugar números complejos en las calculadoras Casio-Class-Width. Bueno, pues continuemos. Habíamos calculado ya la intensidad que circula por todos los elementos y ya podemos calcular la potencia en todos los elementos porque en todos los elementos tengo tanto fasor de tensión como el conjugado del fasor de la corriente. Simplemente será multiplicar y también determinar con qué criterio está expresada esa potencia compleja. Vamos a fijarnos en el primer dipolo. En el primer dipolo, si yo multiplico la tensión 1 por el conjugado de la intensidad, por el conjugado del fasor de la intensidad, obtengo la potencia compleja expresada con criterios de cedida, la potencia que cede el dipolo 1 al resto del circuito porque en el dipolo 1 la intensidad sube y la tensión baja. Como las referencias de tensión intensidad van en sentidos contrarios, eso dijimos ya en el tema 3, que cuando las referencias de tensión intensidad van en sentido contrario, el producto de esas magnitudes nos expresa la potencia con criterio de cedida. Criterio de cedida es cuando las referencias de tensión intensidad van en sentido contrario en el elemento que nos estamos estudiando y en el dipolo 1 las referencias de tensión e intensidad van en sentido contrario. Si nos fijamos en el dipolo 2, allí tenemos que las referencias de tensión e intensidad van en el mismo sentido. Si multiplico el fasor de la tensión 2 por el conjugado del fasor de la corriente, obtengo la potencia compleja expresada con criterio de absorbida porque en el dipolo 2 que estoy ahora analizando resulta que esas referencias van en el mismo sentido. Y ya vimos en el tema 3 que cuando tenemos referencias en el mismo sentido y multiplicamos esas magnitudes, la potencia obtenida está expresada con criterio de absorbida, la potencia que absorbe el dipolo 2 del resto del circuito. Y solo faltaría fijarme que en el condensador si multiplico la referencia de tensión que tenemos marcada por el conjugado de la corriente que también tenemos marcado, como esas dos referencias van en el mismo sentido, ese producto también va a ser la potencia que absorbe el condensador del resto del circuito. Bueno, pues ahora me fijo en el dipolo 1 y voy a sustituir los datos para calcular la potencia compleja que hemos dicho que es la potencia compleja cedida por el dipolo 1 al resto del circuito. Sustituyo el valor del fasor de la tensión que es dato del problema, lo multiplico por el conjugado de la corriente que lo he hecho antes y obtengo una potencia cedida, potencia activa cedida de menos un vatio y una potencia reactiva cedida de más un vuelta en periodo reactivo. Si lo expreso de forma polar, tengo una potencia aparente de valor raíz de 2, sería 1,42 voltamperios, con un ángulo de fase de tensión e intensidad de 135 grados. Como la potencia activa es negativa, en realidad el dipolo D1 está absorbiendo potencia activa, es decir, que el dipolo D1 es un receptor porque realmente absorbe potencia activa del resto del circuito. Y la potencia reactiva que cede el dipolo 1 es positiva. Por tanto, el dipolo D1 cede potencia reactiva. Y como es un receptor, podríamos decir que el dipolo D1 tiene un comportamiento capacitivo. Permítame que repase la clasificación energética de los dipolos. Si tenemos que la potencia activa absorbida por un dipolo es mayor o igual que cero, entonces ese dipolo es un consumidor o una carga porque en promedio absorbe energía del resto del circuito. Bueno, tendríamos el caso en que la potencia activa absorbida sea igual a cero. Entonces, en ese caso, realmente no hay una transferencia neta o en promedio de energía desde el resto del circuito al dipolo. Pero podría tratarse, por ejemplo, de un condensador o una bobina donde la potencia activa que se transfiere es cero. Sin embargo, sí que hay una potencia instantánea distinta de cero porque hay durante un cuarto de periodo que se absorbe potencia y en el siguiente cuarto de periodo el condensador o la bobina devuelven esa energía que tienen almacenada en forma de campo eléctrico o magnético al resto del circuito. El caso contrario es que la potencia absorbida sea negativa lo que equivale a que la potencia cedida sea positiva. Si la potencia cedida es positiva el dipolo es un generador en promedio inyecta energía al resto del circuito. Entonces, ese elemento tiene que transformar algún otro tipo de energía en energía eléctrica que inyecta a una determinada tasa que es la potencia activa cedida al resto del circuito en forma de energía eléctrica. Bueno, pues nos hemos fijado aquí tenemos el triángulo de potencias donde la parte el cateto horizontal lo hemos dibujado de forma que el ángulo con el que trabajamos queda a la izquierda ahí a la derecha porque la potencia activa cedida es negativa el triángulo está hacia arriba porque la potencia reactiva cedida es positiva y la longitud de la hipotenusa es raíz de 2 voltamperios que es la potencia aparente y este ángulo de aquí es 135 grados que era lo que nos había salido anteriormente. Bueno, pues ahora me voy a centrar en el dipolo 2. En el dipolo 2 la potencia compleja que absorbe es el producto de la tensión U2 o el fasor de la tensión U2 por el conjugado de la corriente que circula en el dipolo 2 en el mismo sentido y por eso el producto de esos dos fasores es la potencia compleja expresada con criterio absorbida del resto del circuito. Sustituyo el valor del fasor y atención que es un dato de problema y del valor del conjugado del fasor de la corriente que lo hemos calculado antes y obtengo una potencia compleja absorbida de menos un vatio más J4 voltamperios reactivos pues identificando con la parte real la potencia activa la potencia activa es potencia activa absorbida por el dipolo 2 es menos un vatio y la potencia reactiva absorbida por el dipolo 2 es más 4 voltamperios reactivos. Si lo expreso en forma polar tengo que el módulo de la potencia compleja es raíz de 17 voltamperios raíz de 17 voltamperios es la potencia aparente del dipolo 2 y el ángulo de la potencia compleja es 104 grados que es el desfase entre la tensión y la intensidad. como la potencia activa absorbida por el dipolo 2 es negativa el dipolo 2 no absorbe sino que cede potencia activa y por tanto como cede potencia activa el dipolo 2 es un generador lo clasificamos como un generador un elemento que inyecta potencia eléctrica al resto del circuito por otro lado la potencia reactiva absorbida por el dipolo 2 es positiva por tanto el dipolo 2 absorbe potencia reactiva y el triángulo de potencias que obtengo tiene un cateto contiguo de valor menos un vatio que sería la potencia activa absorbida por el dipolo de 1 como esta potencia activa absorbida es negativa el vértice del triángulo lo tengo a derechas y por otra parte tengo el cateto opuesto al ángulo que lo pongo vertical hacia arriba y que tiene una magnitud 4 voltamperios reactivos es decir 4 veces el del triángulo del dipolo 1 la hipotenusa que es la potencia aparente tiene el valor de raíz de 17 que es el valor que nosotros tendríamos si aplicamos Pitágoras calculando la longitud de la hipotenusa en función de los lados del triángulo cogiendo las longitudes claro en valor absoluto raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 4 al cuadrado eso es 17 raíz cuadrada 17 es la longitud de la hipotenusa y este ángulo de aquí corresponde al argumento de la potencia compleja bueno la diferencia de los triángulos es decir la diferencia entre lo que cede el dipolo 1 y absorbe el dipolo 2 va a ser la potencia absorbida por el condensador y de esa manera se tendría que cumplir el balance de potencias la potencia absorbida en el condensador lo podemos calcular multiplicando el fasor de la tensión en bornes del condensador por la corriente que lo atraviesa conjugada claro no está entonces sustituimos valores hacemos la multiplicación y me sale que la potencia compleja absorbida por el condensador es menos j3 voltamperios reactivos es decir que la potencia compleja tiene una parte real cero que corresponde a la potencia absorbida del dipolo 2 o sea del condensador es decir que este condensador tiene una potencia activa absorbida nula y está absorbiendo una potencia reactiva de menos 3 voltamperios reactivos es decir que en realidad está cediendo más 3 voltamperios reactivos al condensador como le corresponde como buen condensador que es si expresamos esa potencia compleja en forma en forma polar tendríamos que la potencia aparente es 3 voltamperios y el argumento es menos 90 grados como es el desfase de tensión intensidad en un condensador si dibujamos el triángulo de potencias nos quedaría un triángulo hacia abajo porque la potencia absorbida por el condensador es negativa y el cateto contiguo sería 0 porque la potencia absorbida una potencia activa absorbida por el dipolo 2 es nula a continuación voy a comprobar si se cumple el balance de potencias en este circuito como ya tengo calculadas las potencias complejas de todos los elementos pues puedo decir que si se cumple el balance de potencias la potencia compleja que excede el dipolo 1 tiene que ser igual a la suma de potencias complejas absorbidas en el resto de elementos es decir en el dipolo 2 más la del condensador sustituyo los valores que he obtenido anteriormente y veo que si sumo las partes reales de la derecha de la igualdad tengo menos un vatio más 0 menos un vatio en la parte real se cumple el balance de potencias y ahora voy con las partes imaginarias más J4 voltamperios reactivos menos J3 voltamperios reactivos es igual a más un voltamperio reactivo también se cumple el balance de potencia compleja lo que pasa que suele ser más práctico aplicar el balance de potencias a la parte real que son las potencias activas y luego otro balance de potencia a las potencias reactivas se cumplirá el balance de potencias activas es decir la potencia activa cedida por el dipolo 1 es igual a la suma de las potencias activas cedidas por el resto de los elementos del circuito pues sí porque menos un vatio más cero vatios es igual al menos un vatio que es lo que cede el dipolo 1 y ahora vamos a ver el balance de potencias reactivas se cumple que la potencia reactiva cedida por el dipolo 1 es igual a la suma de potencias reactivas absorbidas por el resto de los elementos del circuito pues sí porque 4 bares más menos 3 voltamperios reactivos es igual a 1 voltamperios reactivos bueno pues aquí ya hemos comprobado que se cumple el balance de potencias hemos indicado el carácter de cada uno de los dipolos y quien cede y quien absorbe tanto potencia activa como reactiva por tanto este problema se ha acabado vamos a ver vamos a ver vamos a ver